20 no aparecen. Alguien dijo que la policía había llegado, el compañero Eliezer venía hacia acá, yo venía detrás de él. Cuando llega ahí se le acerca a un contingente de policía y uno de ellos en particular le señala algo de que él tiene una orden de arresto, que hablaron con el abogado, que el abogado había firmado ya un papel, no entiendo a qué se referían, y que tenían que llevárselo. En ese momento Eliezer hizo así con las manos. Tenía el teléfono en la mano y fueron a quitárselo inmediatamente. Y entonces un compañero intervino y Eliezer le dio el teléfono. Y lo arrestaron y se lo llevaron al revolú. Eso es lo que está hasta el momento. Las razones específicas, como fue tan rápido, pues no te puedo decir una razón específica, pero ya sabremos dentro de poco cuando nos informe o el abogado llame o llame de aquí para allá a los compañeros y sepamos lo que pasa. ¿Les parece que la cantidad de... Como siempre, pero bendito, bendito. Primero que Eliezer es un tipo tranquilo. O sea, él es en rico en sus cosas, pero aquí no está pasando hoy nada, aquí no hay protesta, aquí no hay ningún enfrentamiento. Él simplemente está documentando, está caminando por ahí. Bien. Yo creo que como 50 policías, como siempre, como siempre hacen con él. Hacen un espectáculo, un show. Me imagino que quizás traen tanta gente porque quizás algunos compañeros intervenimos a veces para saber lo que está pasando. Pero siempre hacen lo mismo. Total, esto es mediático para darle de largas a este asunto aquí, para dilatar más este proceso que tiene que darse ya y no se ha dado. Cosas como estas son para eso, para que aquí y ahora nosotros no hagamos nada, el ingeniero ese que están esperando no llegue, no se comiencen los trabajos, y que mañana y pasado la cosa sigue dándole de larga. Y esta gente saliéndose con la suya estrategia de esta gente, que son unos sinvergüenzas los del condominio, porque de ahí que viene esto, directamente. De ellos y de los de arriba que están con ellos, los políticos de este país que son un montón de podridos corruptos. Aquí no hay niveles, aquí no hay unos más, aquí todos somos lo mismo. Somos defensores del medio ambiente y los recursos, defensores de las playas, de todos los recursos naturales. Y ni la policía, ni los políticos de turno, ni los ricachones, estos nos van a amedrentar. Vamos para adelante y esto que comenzó aquí, esta punta de lanza, tiene que concluir. Esto tiene que arreglarse ya, porque de aquí en adelante vamos a continuar con todo el país. Aquí empezó todo y aquí termina todo. Gracias por ver el video.